Quizás pueda resultarle novedoso que detrás de cada cartel diseño gráfico vaya, entre otros atractivos del Boulevard Sin Foguero, está la creatividad de los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Propaganda Sin Fogos, segundo colectivo de los resutipos del país en recibir la bandera de vanguardia nacional entregada en la víspera del 1 de mayo. Con ustedes el partido tiene que seguir contando para poder seguir asegurando todas las campañas comunicacionales que también, sobre todo los procesos económicos, políticos y sociales que se están desarrollando en el país, nosotros tenemos que lograr que le llegue a la población y ustedes forman una parte importante de esas campañas comunicacionales que hacemos. La Unidad Empresarial de Base Propaganda Sin Fogos en 2022 efectuó más de 400 actividades conmemorativas, entre ellas altos de nivel con el reconocimiento social, además de cumplir con otros encargos, todo ello con resultados favorables en el orden económico. Recibir el destitivo de vanguardia nacional estimula y compromete al colectivo de trabajadores. Yo creo que es un reto, es un compromiso que tenemos de seguir acompañando al buro provincial del partido, de seguir acompañando a la organización de masa y seguir acompañando a nuestro proceso revolucionario y decir que con la UEB Propaganda de Eventos de Sin Fuego, el partido, la revolución y nuestros dirigentes pueden contar totalmente. Y porque nosotros siempre hemos hecho, no es por las cosas que recibimos, sino que siempre tenemos la voluntad de seguir trabajando, haciendo cosas, todas las tareas que nos da el partido y todas las tareas que se nos orienta por la empresa a realizar en la provincia. Los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Propaganda Sin Fuego es la segunda vez que reciben la bandera de vanguardias nacionales y tienen en su aval seis veces ser colectivos distinguidos a nivel nacional, lo cual evidencia la estabilidad y fortaleza de un colectivo laboral fiel a su objeto social. Primitivo González, Noti Sur.